Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, ¿qué es lo que se quiere en un día de reflexión, de retiro, de encuentro? Lo que se quiere fundamentalmente es encontrar una luz que nos va a permitir tomar una ruta. Es algo para la inteligencia y es algo para la voluntad. Nuestra inteligencia recibe una luz, nuestra voluntad toma una decisión. En el Espíritu de aquel texto tan conocido del Hijo Pródigo, fíjate como el hombre recibe una luz. Tantos jornaleros de mi Padre, tienen comida en abundancia, yo aquí me muero de hambre. Él se da cuenta que las cosas le han salido mal. Él se da cuenta que antes estaba mejor. Esa es una luz para su inteligencia. Pero luego viene la decisión de la voluntad. Y la decisión es, me levantaré, iré a la casa de mi Padre. Esa es la decisión fundamental. Esa es la importancia que tiene la verdad. Y por eso hacemos silencio, por eso queremos centrar un poco en nosotros mismos. No es simplemente por un descanso que es necesario. No es simplemente una relajación que también es necesaria. Es por el encuentro con una verdad. Y sobre ese tema de la verdad versa, esta segunda reflexión. Pero vamos a abordarlo por contraste. Vamos a ver el daño que hace la mentira. Y vamos a ver cómo la mentira se ha convertido en una especie de cáncer que ha hecho metástasis en una gran cantidad de órganos de nuestra sociedad. Sabemos que lo más peligroso de una enfermedad como el cáncer es precisamente la metástasis. Por eso tristemente tenemos que decir cuando se llega a ese momento la persona está invadida. Y normalmente eso significa el final. Pues nuestras sociedades, nuestros países, nuestra cultura parece que está siendo metástasis del tumor de la mentira. Y es bueno dimensionar este problema para darnos cuenta que a veces sin pensarlo nos volvemos cómplices en ese proceso criminal. Y sobre todo es bueno darse cuenta de que esto está sucediendo para tomar decisiones. Porque créanme uno de los pocos lugares en la sociedad donde la verdad puede empezar a recuperar terreno de manera significativa es la universidad. precisamente por su vocación de conocimiento precisamente por su vocación de servicio en conexión con la sociedad nosotros tenemos en la universidad una responsabilidad única. ¿Por qué la mentira es tan perniciosa? No es solamente por la mentira en sí misma es porque casi siempre se miente de una manera instrumental ¿Qué queremos decir? Mentimos para lograr algo más. y el daño no está simplemente en mentir que ya es una contradicción con la vocación a la verdad que tiene la inteligencia humana el daño está en ¿Por qué mentimos? y ¿Para qué mentimos? La sociedad marcada por la mentira es entonces una sociedad en perpetuo estado de amenaza una de las primeras veces que vine a este querido país fue para un congreso de docentes profesores de secundaria hacia el sur del Perú en Arequipa en ese lugar en ese congreso por supuesto salieron muchas ideas y diagnósticos interesantísimos pero hay uno que me quedó particularmente grabado uno de los temas que había que tratar era la creciente agresividad de la juventud ya desde la adolescencia la pregunta era ¿Por qué cada vez más se ha implantado una especie de cultura de la agresión a veces lo que se llama agresión pasiva? y yo creo que muchos de ustedes estarán de acuerdo con ese diagnóstico que no ha hecho sino empeorar en los últimos años a veces tenemos personas adolescentes o jóvenes en nuestra casa en nuestro entorno y que dificultad para establecer una conversación no les pasa a veces eso con sus hijos con estudiantes quizás un poco menores que los de la universidad eso de tratar de abrir una conversación y solo recibir monosílabos si no normal y uno se da cuenta que no es que no sepan hablar metidos en sus redes sociales esos pulgares se mueven a vertiginosas velocidades graban mensajes mandan fotos se encuentran con amigos pero pero hay algo extraño presentan una especie de gueto de mentalidad de gueto de aislamiento me pareció muy interesante el tema de la agresividad y casi siempre cuando hablamos de agresividad juvenil o adolescente la tendencia es a culpabilizar a la persona joven es que son así es que son arrogantes o son egoístas seguro que debe haber una parte de eso aquí no los vamos a canonizar pero si salió una cosa muy interesante una de las raíces principales de la violencia juvenil es la sensación de engaño y traición que muchos jóvenes experimentan desarrollo un poquito más la idea ¿por qué hablamos de engaño y traición y por qué eso suscita violencia? la segunda pregunta es fácil de responder ¿cómo se siente usted cuando le venden algo que no funciona? ¿cómo se siente usted cuando le prometen algo y no le cumplen? ¿cómo se siente usted cuando firma un contrato y luego resulta que en la letra pequeña en la letra menuda vienen condiciones que lo perjudican a usted gravemente? ¿usted siente agresividad? ¿usted siente violencia? oye me has vendido esto y no funciona nadie se queda simplemente tranquilo cuando se siente engañado o sea que el engaño produce violencia pero la otra pregunta es ¿por qué se sienten engañados? ese tema no se desarrolló tanto en aquel congreso en Arequipa pero si aparecieron suficientes ideas que luego me han servido de pistas para profundizar algo en el tema y en cierto sentido esta charla es un desarrollo de esa idea es decir la abundancia de la mentira en la sociedad que va produciendo una sensación permanente de engaño de ataque y por consiguiente de violencia nos vamos volviendo cada vez más violentos no son solo los jóvenes a mi me aterra como las sociedades que incluso consideramos supuestamente avanzadas o desarrolladas tienen unas cargas de violencia impresionantes por encargo de mi comunidad dominicana yo tenía que supervisar estudios de posgrado de maestría y de doctorado en algunos de los frailes de mi provincia de Colombia eso implicaba viajar al exterior por supuesto especialmente Alemania Francia e Italia en uno de los últimos viajes a Francia me encontré que el trayecto desde el aeropuerto el Chasse de Gaulle hasta el convento donde yo me iba a hospedar nos tardó mucho más de dos horas que es un tiempo absolutamente exagerado la persona que amablemente me transportaba y a otros compañeros nos da la razón de ese terrible atasco no es simple congestión de tráfico nos explica es que hay una huelga la creed hay una huelga y entonces añade Francia es el país de las huelgas y todo el que quiere hacerse oír de alguna manera por el gobierno hace una huelga y todo el que quiere hacer una huelga quiere paralizar los campos delicios el arco del triunfo el centro mismo de París si te pones a pensar el lenguaje de las huelgas que es es un lenguaje de violencia lo mismo pasa en Bogotá todo el que se quiere hacer oír en Bogotá lo que hace es paralizar el sistema central de transporte que tenemos que ustedes tal vez han oído mencionar se llama Transmilenio Transmilenio es el nombre que tiene el sistema la red de buses con carril propio de movilización en Bogotá entonces todo el que se quiere hacer oír en Bogotá que hace bloquea Transmilenio es decir le daña y le amarga la vida a dos o tres millones de personas produce un caos brutal produce pérdidas en las empresas produce desastres en el sistema de salud ¿para qué? ¿para qué todo eso? para que me oigan entonces se ha convertido en norma en nuestra sociedad que la manera de hacerse oír es agredir a la otra persona para que me oigas entonces yo voy a hacer una huelga y si exageras un poco más y avanzas un poco más entiendes que esa es la raíz misma del terrorismo ¿qué es el terrorismo? es como no me pones cuidado te voy a estallar tu oficina o peor voy a matar unos cuantos o sea que la cultura de la mentira se convierte en la cultura de la desconfianza que se convierte en la cultura de la agresión que se convierte en cultura terrorista ayer cuando venía para acá tenía que hacer escala en Lima ustedes tal vez hayan visto en las noticias no sé si eso salió había una amenaza de bomba en el aeropuerto Jorge Chávez una tercera o cuarta parte del aeropuerto tuvo que ser desocupada no sé cuántos cientos de personas policía nunca me había pasado a mí una cosa de esas Jorge Chávez Aeropuerto Internacional de Lima en Perú esa es la situación ese es el mundo en el que estamos acabo de leer algunas noticias ya van dos estados de los Estados Unidos Florida y Washington que empiezan a aprobar leyes para que los profesores estén armados en los salones de clase precisamente porque están sucediendo esas masacres y esos tiroteos ese es el mundo al que estamos llegando un mundo donde un profesor tiene que tener una metralleta de asalto porque no se sabe en que momento va a entrar un psicópata o lo que sea y empezar a eliminar gente es muy importante que nos demos cuenta de la secuencia que voy a repetir la mentira lleva a la desconfianza la mentira lleva al engaño el engaño y la desconfianza llevan a la agresión a la violencia y si eso no se detiene al terrorismo porque el terrorismo es eso te voy a hacer amarga la vida porque me vas a tener que oír también en las relaciones interpersonales este tipo de actitudes se van imponiendo esas actitudes de que para que me oigas tengo que lastimarte tengo que herirte tengo que dañarte ese es el resultado de una cultura de la mentira entonces nos preguntamos en que lugares se ha instalado la mentira porque dijimos utilizamos la metáfora de la metástasis yo les voy a mencionar 10 lugares porque esto tiene mucho que ver con aquel tema de la violencia juvenil el mundo al que están llegando nuestros jóvenes es un mundo marcado por muchas mentiras yo voy a mencionar aquí no 10 mentiras sino 10 canales de mentira y esos 10 canales de mentira están vertiendo sus aguas pútridas sobre nuestra gente y esa es una de las raíces principales de la violencia ese fue el tema que me llamó la atención de todo lo que se habló en aquel congreso ¿dónde se ha instalado la mentira? bueno quizás por llevar un orden primer canal vamos a mencionar 10 primero las fuentes mismas de información ¿quién de ustedes sé que son personas preparadas cultas no ha oído expresiones como fake news expresiones como la posverdad expresiones como la verdad alternativa todas esas expresiones están indicando que los canales mismos de información ya parecen estar viciados hay países donde la situación es casi graciosa casi chistosa y yo suelo dar como ejemplo dos grandes cadenas de información de los Estados Unidos de América dos de las dos más grandes cadenas de información son por supuesto CNN y la otra es Fox Fox News pero resulta que cuando usted se conecta por internet o porque tiene suscripción o por lo que sea a CNN ya usted sabe qué tipo de cosas va a oír o cuando se conecta a Fox News ya usted sabe qué va a oír desde la campaña electoral del año dos mil dieciséis CNN tomó una decisión de oposición radical y permanente a la elección y luego al gobierno de Donald Trump absoluta oposición de manera que usted puede pasar semanas viendo CNN y no hay una sola noticia que diga nada bueno de ese gobierno nada bueno todo es perverso todo es mentira todo es caos todo es desorden todo es sospecha y ya usted lo sabe por otra parte el otro canal que he mencionado Fox News se caracteriza por presentar siempre lo más positivo que puede de los resultados del gobierno de Donald Trump de manera que en Fox News ahí van a aparecer los efectos positivos del cambio en la legislación tributaria que ha puesto Donald Trump los efectos positivos de las nuevas tarifas de importación al acero y al aluminio según Donald Trump y es muy gracioso porque una misma noticia la presentan las dos cadenas una la presenta de la peor forma posible y la otra la presenta de la mejor forma posible entonces por ejemplo esta noticia de los nuevos impuestos de importación al acero y al aluminio que es noticia actual en Estados Unidos mira como la presenta CNN están en peligro las más sólidas alianzas de comercio de los Estados Unidos con Europa como quien dice esto va a traer caos desastre aislamiento comercial guerra de precios en fin el apocalipsis como presenta la noticia Fox News aumenta el empleo en el sector metalúrgico en el 13% en el curso de una sola semana ese es el tipo de noticias las cifras por supuesto no pueden ser exactas pero ese es el tipo de noticias entonces que pasa que dar noticias se ha convertido no en un servicio de información sino en un servicio de confirmación de sesgo usted que conoce bien del método científico sabe que lo peor el peor enemigo de la ciencia es el sesgo en inglés bias el sesgo si usted tiene una opinión sesgada quiere decir que usted por definición escoge evitar la verdad pero el problema es que prácticamente cada cadena de información tiene su sesgo tiene su patrocinador tiene a quien responderle tiene a quien respaldar entonces quien nos dice la verdad quien nos dice la verdad ese es el problema el primer problema es ese que las noticias mismas parecen completamente sesgadas una persona como este servidor precisamente por este encargo que tengo de predicación en distintos lugares pues yo trato de informarme pero cada vez es más difícil porque cada vez uno sabe que si me dedico a ver por ejemplo CNN pues ya sé lo que voy a decir que este gobierno de Trump tiene que acabarse lo más pronto posible tiene que hundirse el partido republicano y bueno y Hillary Clinton es la gran heroína del universo pero si me pongo a ver Fox News ya sé lo que me voy a encontrar entonces a uno le toca hacer un ejercicio penoso de ir buscando en distintas partes distintas perspectivas para tratar de balancear le voy a dar solamente un ejemplo que usted puede verificar tome las noticias de los últimos dos o tres años con flexibilidad tome las noticias de la BBC sabemos bien que la BBC es la gran la gigantesca empresa de información del Estado en el Reino Unido en la Gran Bretaña en el Reino Unido quien no ha oído hablar de la BBC la BBC la British Broadcasting Corporation en fin todo el mundo sabe lo que es la BBC toma las noticias de una institución que parece tan seria para dar información que es como un paradigma al que quieren parecerse muchos de nuestros servicios informativos repito toma las noticias de los últimos dos o tres años y verás que de una manera entre comillas religiosa no pasa una semana sin que salga una noticia apoyando la tendencia transexual lesbiana homosexual etcétera cada semana una o dos noticias una o dos noticias siempre a favor de esa tendencia siempre siempre a presentar las cosas como el drama que sufren la discriminación que sufren los problemas que tienen yo no dudo que hay problemas de discriminación yo no dudo que hay una parte de la población que está sufriendo en esos casos pero tampoco tengo que creer que esa es toda la verdad y tampoco tengo que creer que nos están presentando toda la verdad porque yo que todos los días consulto la BBC durante los últimos tres o cuatro años no he visto una sola noticia que no vaya en esa dirección siempre que tocan el tema es siempre en la misma dirección siempre lo mismo así como CNN siempre tiene que presentar lo mismo entonces tenemos un gravísimo problema de información la gran mayoría de las personas no tienen tiempo para hacer cotejos de información tan amplios no hay tiempo para todo eso no me lo tomen por favor como presunción o pedantería pero les voy a contar algunas de las fuentes de información que consulto todos los días o casi todos los días la cadena árabe o pro árabe Al Yazeera prácticamente todos los días Russian News y Sputnik en su versión francesa prácticamente todos los días la BBC y el ABC de España todos los días Caracol RCN de mi propio país casi todos los días todos los días tratando de armar un rompecabezas eso toma tiempo y eso que yo utilizo los sistemas que conozco más ágiles para procesar noticias la mayor parte de la gente no tiene ese tiempo ni tiene esa formación les repito no me lo tomen como pedantería es simplemente que la gente no tiene esa claridad de que lo están engañando que hace la gente el que tiene dinero y le interesa eso por ejemplo el norteamericano típico llega enciende el televisor y ya está Fox News o ahí está el que sea entonces la mentira se instala en nuestros hogares se instala en las pantallas de nuestros computadores se instala en nuestros teléfonos celulares ya desde las primeras fuentes de información ya están viciadas es una cosa bárbara es impresionante el contraste por ejemplo entre los medios de información norteamericanos y una cadena árabe como Al Yazeera eso es una cosa impresionante eso es impresionante si usted mira por ejemplo todo este debate internacional sobre la península de Crimea a menos que usted tenga acceso a medios de información rusos usted nunca sabrá lo que está sucediendo ahí nunca sabrá el problema de Ucrania nunca lo va a conocer la disputa entre Polonia e Israel por la memoria histórica del holocausto eso nunca lo va a entender usted entonces que quiere decir esto que vivimos cada uno de nosotros vive en el acuario que escoge vivir que tal esa imagen cada uno escoge vivir en su acuario y nos metemos en nuestro acuario de noticias y ya ahí vivimos engañados en eso o si no lo que hacen muchos de nuestros jóvenes lanzan una expresión de desprecio y dicen ah quédese usted con sus noticias y ya no ven más noticias tengo sobrinos que están entre los 20 años 30 años de edad algunos de ellos ya no ven noticias ya no les interesa no le creen nada a nadie ese es un estado muy lamentable de cosas entonces ahí tenemos problemas graves de información y ahí empieza la cultura de la mentira ahora aplica esto a lo que significa el segundo punto nuestros cuerpos legislativos precisamente por esta información pues he tenido bastantes datos de cosas que han pasado aquí en el Perú con repito con todo el respeto claro con todo el amor que le tengo a este país usted cree que el peruano promedio tiene una información suficientemente clara sobre el tema de la posible destitución o el nombre que se le dé al presidente Kuczynski usted cree que la gente tiene suficiente información sobre eso son realmente avalanchas en uno o en otro sentido y la mayor parte de la gente finalmente queda perpleja o queda en manos de lo que quiera oír entonces algunos dirán efectivamente el tipo está de una manera completamente ilegal hay que sacarlo de ahí tiene que acabar ese mandato otros dicen no son sus enemigos políticos yo no tengo elementos de juicio para decir que tendría que suceder mi punto es simplemente la gente no tiene capacidad de información en eso la gran mayoría no tiene quizás muchos de ustedes si entonces nuestros mismos cuerpos legislativos y nuestros mismos organismos de gobierno se convierten en fuentes de mentira la gente miente en mi país todo político que resulta acusado de peculado de robo de nepotismo de recibir dineros todos los que resultan acusados automáticamente como un acto reflejo mis enemigos me quieren hundir nadie ha hecho nada malo nadie no hay político colombiano que haya hecho algo malo todos son simplemente que tienen enemigos le hacen unas denuncias terribles al expresidente Lula el de Brasil denuncias serias toda la respuesta de Lula ¿cuál es? mis enemigos me quieren hundir pero hay otro nivel de mentira que se ha instalado en los cuerpos legislativos para una gran mayoría de personas lo que está aprobado en la ley es correcto moralmente el país donde yo he visto que esto sucede de una manera más intensa de lo que yo he podido conocer es España es un caso perdido discutir algunos temas con españoles especialmente jóvenes pero perdido tiempo perdido porque la actitud de ellos es ya esto se aprobó ya es ley ya no se discute mira y la moralidad del aborto no ya aquí tenemos aborto libre gratuito subsidiado ya eso no se discute entonces fíjate como los cuerpos legislativos se convierten en un manantial de agua podrida muchas veces para la sociedad porque la mayor parte de las personas consideran que lo que es legal es moralmente correcto se necesita una cierta formación una cierta luz en la conciencia para darse cuenta de que una cosa puede ser legal y a la vez inmoral y mucha gente no tiene esa formación entonces para ellos les repito esa ha sido mi frustrante experiencia con jóvenes españoles para ellos lo que esté aprobado por el parlamento por el congreso ya eso es correcto el gobierno ya aprobó matrimonio entre personas del mismo sexo quiere decir que ya es correcto ya se puede hacer por fin se puede hacer y por supuesto detrás está la BBC sacando fotos siempre de la alegría de los que por fin nos podemos casar solo sacan esas fotos solo presentan ese lado entonces fíjate como el engaño perpetuo de los medios de información y la confusión que causan los cuerpos legislativos hace que el sentido de la moralidad se encuentre prácticamente perdido en la mayor parte de los estudiantes que usted tiene en su salón de clase en este sentido el reto para la iglesia católica es gigantesco me acuerdo la cara de frustración de una religiosa una hermanita la comunidad de ella tiene colegio de niñas la cara de frustración cuando me cuenta hicimos una encuesta en las niñas de lo que allá se llama grado octavo viene siendo como tercer año de secundaria sobre el tema del aborto en caso de violación me decía la hermana en un salón colegio católico de religiosas en un salón solo hubo una niña de 25 o 30 solo hubo una niña que dijo aunque sea violación no debe hacerse aborto eso significa que como iglesia tenemos o un fracaso terrible que es cierto o un desafío terrible que es más cierto todavía y de donde viene esa mentalidad como es posible que una niña colombiana o panameña o ecuatoriana o peruana formada en un hogar católico con misa cada ocho días que quizá pertenece al grupo juvenil de la parroquia que está en un colegio de religiosas tiene esas ideas de donde vienen esas ideas vienen de este ambiente del que estamos hablando pero créanme una cosa ustedes como docentes pueden hacer muchísimo la palabra del docente cuando es palabra acreditada por su estatura intelectual y su seriedad tiene siempre mucha fuerza mucha fuerza no vayan a dudar ustedes del papel que pueden llegar a cumplir y me refiero aquí a todas las ciencias todas por darle solamente un ejemplo piense usted que se yo en un profesor de física dentro de una facultad de ingeniería por dar un ejemplo el hombre es un gran profesor es un hombre brillante y está dando una materia muy difícil una asignatura muy exigente y este profesor que tiene esa altísima calidad un día en una conversación dice pues cuando yo hice mi retiro con cursillos de cristiandad por decir algo y el estudiante que está ahí le impacta eso porque muchas veces ustedes son la referencia para ellos entonces tenemos una responsabilidad pero bueno vamos por orden entonces primer primera fuente de contaminación las noticias mismas segunda fuente de contaminación son los cuerpos legislativos que infunden la certeza en muchas personas de que lo que está legalmente aprobado está moralmente correcto es un desastre y está pasando muchísimo te repito ya hay países donde la gente ni siquiera discute eso no lo discuten ya está ya se está aprobado ya listo ya no hay nada que discutir tercero la mentira ha entrado también en los templos en la iglesia católica aquí también nosotros tenemos que hacer el mea culpa y cuando especialmente nosotros como iglesia nosotros sacerdotes que también tenemos que confesarnos ni más faltaba cuando nosotros como sacerdotes hemos fallado cuando cae sobre nosotros aquella palabra que dijo el apóstol San Pablo en su carta a Timoteo llegará un tiempo en el que la gente no soporte la sana doctrina sino que se buscarán maestros a su antojo y a su acomodo y muchas veces el sacerdote siente esa tentación la tentación de disimular las aristas incómodas del evangelio entonces hay sacerdotes que han escogido no hablar de los temas polémicos que han escogido evitar los temas que no son populares que han evitado predicar sobre aquellos temas que van en contravía de la lógica del mundo porque el sacerdote también es un ser humano y a veces es un cobarde a mi me pasó en una misión en Estados Unidos se acerca en aquella ocasión era una misión en inglés y se acerca un norteamericano y me dice vengo a agradecerle yo no pensé que hubiera hecho tampoco gran cosa para mi era pues si uno hace lo que puede pero por supuesto me sentí muy complacido que este hombre quisiera agradecer y sabes porque me quería agradecer me dice porque tiene que venir gente de fuera a decirnos lo que ya no están hablando los sacerdotes aquí temas como anticonceptivos como aborto como eutanasia temas incómodos especialmente en esa sociedad y sabes porque se han vuelto incómodos porque cuesta trabajo hablar de los pecados que están en boga y siguen siendo pecados pero como son pecados que están en boga que están de moda yo los llamo pecados con corona entonces si tú quieres hablar de la mafia o de la corrupción política o de los actos de robo al erario público si tú quieres hablar de eso muy bien que denuncies el narcotráfico está destruyendo la cultura colombiana bien ese padre bien todos estamos de acuerdo en eso pero ahora métete con los otros temas métete con el tema de que hay que respetar a las personas pero no necesariamente aprobar sus comportamientos métete con ese tema como sacerdote y que pasa que hay gente que se te para y se va así de sencillo y eso es duro para uno de sacerdote no hace mucho estaba en una misión en Panamá y el padre párroco me pidió específicamente necesito que me hable de los temas difíciles porque los están discutiendo en Panamá como se está discutiendo en todas partes los que conocemos matrimonio gay y aborto la misma la misma receta que nos están aplicando en todas partes porque esto viene financiado por grandes centros internacionales la misma receta y el párroco un hombre valiente me dice lo he invitado para que nos hable de eso bueno yo me pongo a hablar a desarrollar el tema y a decir que si que efectivamente hay respeto a las personas pero respetar a una persona no significa estar de acuerdo con todo lo que la persona hace y por ahí empiezo a desarrollar el tema respectivo con todo esto que hemos dicho toda esta agenda compleja en la que están sometidos nuestros países pues dicho y hecho hacia la mitad de la conferencia se van parando unos cuantos indignados porque ellos querían oír otra cosa porque ellos querían que se les aprobara lo que les gusta oír y eso no se podía hacer entonces a veces los sacerdotes nos vamos volviendo cobardes atención hermanos sacerdotes yo no estoy llamando aquí ni al irrespeto ni a la violencia yo no estoy llamando aquí a esas actitudes que tristemente se han dado a veces siempre tiene que ir por delante el respeto a las personas pero insisto una cosa es respetar a las personas y otra cosa es tener que estar de acuerdo y como en el mundo en el que estamos a menos que tú estés de acuerdo con toda esta agenda del nuevo orden mundial de inmediato te disparan la palabra homófobo homófobo entonces hay sacerdotes que ya que ya no se atreven a hablar porque ya me van a disparar la palabra y resulta que homófobo ya es cualquiera que no esté de acuerdo con todo lo que ellos piensan entonces nos volvemos cobardes nos volvemos cobardes todos y por eso a veces se va llegando a un modelo de iglesia católica buenista y cual es la iglesia buenista es la que simplemente predica mira seamos buenas personas levántate todos los días con una sonrisa camina descalzo por el prado respira profundo y siéntete satisfecho de lo que tú eres luego abraza ese día como un desafío que siempre es nuevo sonríele a cada persona que encuentres en tu camino sé buena persona ten buena digestión y duerme tu noche completa y entonces se convierte la religión y se convierte el sacrificio de Cristo en la cruz se convierte apenas el pretexto para decirle a la gente que tenga buena digestión que respire profundo y que duerma bien que sonría a todos y que no haga problema con nadie y claro los que hemos conocido que somos unos miserables pecadores decimos y entonces para que tenía que morir Cristo con llagas y clavos y cruz y para que tenía que derramar su sangre preciosa para decirnos simplemente que camináramos despacio descalzos por el prado respiráramos profundo abrazáramos el día diéramos palmadas en la espalda y mantuviéramos una buena actitud pero es muy cómodo ser un sacerdote que solo predica eso porque la gente va a sentir este padrecito ese si es moderno es tolerante no como esos como esos dinosaurios que tienen por allá en el seminario y en todas esas partes se les reconoce porque andan con su sotana entonces entonces que pasa que a veces para que a uno lo consideren tolerante moderno mente abierta el sacerdote empieza a disimular todas estas cosas y entra también la mentira en nuestras vidas por eso también nosotros somos llamados a la conversión punto número cuatro en la relación entre academia y sociedad ahí se ha instalado la mentira en que sentido se supone que los estudios superiores empezando por los estudios de pregrado deberían ser una manera de prepararse vital y existencialmente para el lugar que uno va a ocupar en la sociedad pero mira lo que escuchábamos en las noticias esta mañana cuando veníamos para acá noticias de hoy en Perú más del 90% de los profesionales en el Perú están subempleados en actividades que no tienen que ver con lo que estudiaron esa cifra no viene de mí la oímos en las noticias cuando veníamos para acá usted la puede verificar no es una noticia de otro país es una noticia de este país entonces a veces uno se pregunta cuando uno da clases en la universidad yo soy también docente cuando uno da clases en la universidad a veces uno se pregunta oye pero porque esa desmotivación de los estudiantes no te parece que es una gran fuente de desmotivación el hecho de que muchas veces tienen que preguntarse y esto para qué me va a servir repito la cifra escandalosa no que mi país esté mucho mejor pero me gusta dar siempre cifras del lugar donde estoy más del 90% de los profesionales peruanos terminan trabajando en cosas que no tienen que ver con su profesión para las cuales por supuesto tienen que subemplearse el subempleo está disparado en Perú ¿qué quiere decir eso? quiere decir que muchas personas no le ven sentido al mundo de la academia que va por su lado y luego el mundo entre comillas real el mundo de la sociedad donde hay que ganar un sueldo hay que sostener una familia hay que pagar un arriendo hay un desfase y ese desfase produce una terrible desmotivación en algunos lugares de mi país ese mismo problema se vive de una manera más escandalosa me refiero por ejemplo al caso del occidente del departamento nuestro de Boyacá una zona de producción de esmeraldas y una zona tristemente célebre por los niveles de agresión entre las bandas de esmeralderos que hay allá eso incluye gran cantidad de muertos verdadera guerra fui superior en un convento que tenemos los dominicos en la ciudad de Chiquinquirá en Boyacá el alcalde de ese momento me comenta en alguna oportunidad oiga estas cifras de Colombia en mi salón de clase cuando él iba terminando su bachillerato en mi salón de clase éramos 28 30 personas de esos 30 estudiantes solo dos íbamos a la escuela o al colegio íbamos al colegio sin arma eso quiere decir que de 30 estudiantes en esa zona de esmeraldas porque el alcalde de Chiquinquirá de esa época era de esa zona de Boyacá de 30 estudiantes en un colegio 28 iban armados con su revólver ahí y exhibiéndolo y haciendo valer su ego por la calidad del revólver que tenían y luego me cuenta 20 años después de ese grupo solo quedamos tres supervivientes los demás han muerto en distintos guerras de bandas y cosas de esas ese es el nivel de agresión en ese sector de Colombia entonces claro en un lugar donde tú vales en proporción al revólver que tengas dime cómo motivas a la gente para estudiar cuál es la capital de Kazakistán cómo les explicas que es importante el conflicto de Chechenia cómo les explicas por qué está el cinturón ese de terremotos y volcanes del Pacífico cuando las vidas de ellos se mueven en una escala completamente distinta por eso tenemos grandes desafíos desafíos como docentes porque muchos estudiantes sienten que lo que estudian en estos lugares no tiene casi nada que ver con lo que luego van a vivir y eso les produce una profunda desmotivación pero profunda muchos de los muchachos en ese sector de mi país por el cual pido que Dios haga algo y ya hay gente que está trabajando por supuesto muchos muchos de los muchachos sienten que su valor depende ya lo dije de un revólver pero la historia de las mujeres es más triste la prostitución infantil y juvenil es una cosa bárbara ahí donde hay mafia y donde hay narcotráfico necesariamente termina habiendo problemas de prostitución y resulta que todos estos mafiosos siempre están ávidos de carne fresca y de esa manera hablan es decir chicas vírgenes esa es la degradación a la que se llega entonces que haces para que una niña de estas te ponga cuidado sobre cual es la ecuación para resolver cual es la fórmula para resolver la ecuación cuadrática cuando esa niña lo que sabe es que el próximo fin de semana va a estar con un mafioso ganándose no se cuantos cientos de dólares por sus servicios son problemas muy graves que son problemas de desconexión entre la academia y la sociedad yo espero que estas instituciones instituciones que le dan tiempo a estas reflexiones yo pienso que ustedes ustedes son esperanza en la medida en que ustedes vayan conectando con estas realidades y vayan pensando no podemos disminuir la calidad académica pero tenemos que ver como enlazamos con muchas otras cosas del mundo real porque nuestros estudiantes están padeciendo desmotivación crónica por los problemas ya mencionados quinto espacio de mentira que se ha metido en nuestra sociedad quinto espacio en la relación entre empleador y empleado esta es otra plaga que se está metiendo en muchos lugares muchos lugares en que consiste 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 en que los contratos dicen una cosa pero luego empiezan los favores y los adicionales y las horas extras no pagadas y los nuevos agregados al trabajo y los nuevos agregados de manera que finalmente encontramos una guerra silenciosa entre el empleador y el empleado una guerra silenciosa que muchas veces no tiene que ver con lo pactado y con lo firmado en un contrato es una cosa espantosa lo que estamos viendo en algunos sectores de mi país que en esto creo que conozco bastante mejor es una cosa muy grave porque más o menos la tónica que están tomando muchas empresas es recargar a la persona hasta donde se deje y por consiguiente la actitud del empleado es mentir engañar y hacer trampa mientras el otro no se de cuenta entonces el uno quiere abusar del empleado mientras se deje y el otro quiere engañar al empleador mientras se deje y esa es la guerra laboral que estamos encontrando en muchos sitios y esto está produciendo por supuesto graves daños al mundo empresarial pero está produciendo además una competencia absolutamente desleal en muchos lugares ayer se celebraba en todo el mundo lo que llaman el día de la mujer y se hablaba de la necesidad de la participación de la mujer en el mundo laboral pero hay una injusticia contra las mujeres que yo no oí que se mencionara en ningún lugar y esa injusticia es que para los departamentos comerciales y para los departamentos de recursos humanos suele preferirse a las mujeres no estoy en contra de eso de hecho yo predico con frecuencia que el cerebro femenino está hiper conectado y las mujeres con mucha mayor facilidad conectan la parte de ideas emociones recuerdos proyectos no tengo nada en contra de ese liderazgo femenino más bien lo que estoy en contra es con lo que estoy en contra de lo que voy a decir resulta que ya he conocido varios casos así directamente de mujeres que son contratadas para estos departamentos departamentos comerciales departamentos de ventas recursos humanos ese tipo de cosas y resulta que empieza empiezan a llenarles la cabeza y el corazón a llenárselos de promesas y de sueños y efectivamente a darles mejores condiciones estoy pensando en concreto en una amiga mía que empezó en el país o sea empezó en Colombia y la fueron ascendiendo y mejorándole el sueldo y más bonos y por supuesto exigiéndole más tiempo y más trabajo y luego tú vas a ser la gerente regional para la zona andina y luego vas a dirigir Latinoamérica y por supuesto unos sueldos altísimos una persona que dormía cuatro, cinco horas tres horas al día pero que estaba ganando un sueldo brutal y ella creía que era una gran mujer exitosa una muestra de cómo una mujer puede con todo su salud se arruinó completamente su salud se arruinó pero lo más grave no es eso cuando esta chica que ya no era tan chica cuando ya estaba sobre sus 35 36 años sale de la empresa vamos a darte la indemnización que tenemos que darte y sale de la empresa sale de la empresa con una gran indemnización que le durará unos meses pero no es eterna y reemplazan a esta mujer por dos jovencitas de 20, 21 años que van a repetir el mismo proceso ¿a dónde voy yo? que entonces esta mujer después de ganarse un sueldo de envidia un sueldo altísimo sale de esa empresa y empiece a buscar trabajo a esa edad siendo mujer a esa edad busque trabajo y en todas partes la única respuesta que recibía era usted está sobre calificada para esto no le podemos pagar ni la tercera parte de lo que usted quisiera recibir conclusión salió de esa empresa donde la subieron la explotaron le arruinaron la salud salió de esa empresa y duró desempleada cerca de 10 años parece que al fin consiguió algo por estos días cerca de 10 años entonces el mundo empresarial está lleno de esas cosas tú nos vas a producir 100 millones de dólares más y te vamos a dar un bono un bono porque te mereces tu esfuerzo un bono de mil dólares y entonces a base de bonos y a base de privilegios y a base de nombramientos más altos revientan a las personas revientan las familias y cuando la gente se ve sin familia sin salud y sin posibilidad de nuevo trabajo se pregunta ¿y yo qué hice? pero ya es demasiado tarde esta es una realidad laboral sumamente preocupante en países como este querido Perú se ve menos pero en muchos otros países la situación es absolutamente desesperada las últimas estadísticas de Estados Unidos estaban informando que el grado de pertenencia de las personas a sus lugares de empleo estaba en el orden de 3 años de modo que el empleado típico en Estados Unidos considera que si lleva más de 3 años en una empresa ya está dañando su propio progreso como ser humano y como profesional esto tiene a la vez gravísimas consecuencias porque esto significa que la gente no tiene sentido de pertenencia esto quiere decir que en esos países cada vez más la gente llega a una empresa simplemente pensando yo cuánto puedo sacar de aquí en términos de dinero de ventajas de millas de lo que sea yo qué puedo sacar de aquí y a la vez la empresa sabe que este tipo no se casa con nosotros este tipo va a estar dos o tres años y por lo tanto tenemos que explotarlo durante tres años y eso significa una guerra una guerra silenciosa pero real que se está presentando en el mundo laboral estos son problemas que se mencionan demasiado poco yo espero y deseo que la situación de ustedes sea muy distinta yo espero que la cultura de pertenencia pueda llegar a nosotros porque esa hermosa alianza entre una persona que se siente respaldada y respetada y una empresa que sabe con quien está contando esa alianza es la que está en peligro con este tipo de clima laboral y eso le interesa a la iglesia eso interesa porque eso le interesa a usted y eso está destruyendo la salud psicológica y la vida familiar de muchas personas por supuesto la muchacha esta que les cuento que llegó a ser gerente para América Latina a los 34 años de edad vivía en hoteles de 5 estrellas y comiendo todo tipo de cosas hasta arruinar su hígado y su salud esa muchacha no tenía tiempo para ninguna relación afectiva que pudiera prometer algo serio gente que le ofreciera cama gente que le ofreciera sexo por una o dos noches toda la que tú quieras pero hogar imposible entonces claro la conclusión de ella es perdí la posibilidad de un hogar perdí mi salud me quedé 10 años sin trabajo y mientras tanto me sacaron a mí y ya hay dos niñas reemplazándome a las que les van a hacer la misma jugada y todo eso a nombre de emplear a la mujer son injusticias que no se mencionan pero la gente al final se siente traicionada y la gente siente si valía la pena esto si valía la pena trabajar así sexta mentira grave de nuestro tiempo es muy breve la ruptura electoral la ruptura entre lo prometido y lo cumplido es algo tan tradicional tan tristemente tradicional en nuestros pueblos tan común que ya la gente lo toma con humor ya la gente hace chiste de eso que el político promete puentes donde no hay ríos el típico político que llega pues eso lo cuentan en varios lugares y por fin yo les prometo vamos a sacar adelante el puente y le dice por ahí uno claro se le confundieron los papeles del otro pueblo y le dice uno del auditorio oiga pero si aquí no hay río les prometo el río también esa cultura de la mentira en los procesos electorales sabe que daño nos está haciendo que los jóvenes actuales no se interesan por política y eso es gravísimo porque un país donde los jóvenes no se interesan por política es un país que ya está vendido al clientelismo y a las demás plagas de los procesos democráticos para mí un desafío interesantísimo especialmente en las áreas de humanidades es cómo podemos implicar a nuestra gente en los procesos políticos de una manera que logren sostenerse y a la vez ser fieles a sus principios y no está nada fácil porque los pocos que lo intentan salen absolutamente decepcionados de los niveles de traición y de mentira que hay en la política entonces te vas dando cuenta llevamos seis te vas dando cuenta de los niveles de decepción que tienen nuestros jóvenes por eso muchos simplemente sienten que la sociedad misma es una mentira y vienen los problemas de agresión y de violencia y de vandalismo séptimo ay este me duele decirlo aquí no la acreditación ay Dios la famosa acreditación a ver díganme si les suena esta expresión visita de pares si suena no visita de pares porque los procesos de acreditación en todas partes ahora se hacen por visita de pares eso que quiere decir pues que van a venir unos señores de otra institución de igual o superior nivel a revisar como estamos haciendo las cosas aquí y eso se parece más o menos a como cuando la mamá le decía a uno voy a ver como está tu cuarto entonces muchas veces la visita de pares y los procesos de acreditación son procesos repletos de mentiras repletos de mentiras porque muchas veces de lo que se trata es como hacemos para presentar la fachada y eso es terrible a mi me da risa me da risa el tema porque claro como yo soy así más bien un poquito robusto desde que el señor me sanó de la anorexia pues como yo soy un poquito robusto entonces estábamos en una misión ahora la gente se saca fotos siempre si no hay fotos no sucedió la gente se saca fotos siempre entonces estábamos en una misión en Cochabamba en Bolivia y bueno las fotos las fotos entonces se reúne una cantidad de gente bueno vamos a tomarnos el selfie y de pronto dice una señora de pronto dice una señora hablándole a las demás señoras pero yo creo que a mi también dice ella bueno ahora sumanse sumir sumir el abdomen oiga y nadie se rió solo yo nadie se rió o sea ya todas sabían sumanse todo el mundo se sube todo el mundo se sube oiga y entonces yo creo que la acreditación es eso no la acreditación vienen los padres los padres vienen sumanse porque vienen los padres tenemos que presentar tenemos que presentar la buena cara oiga y de eso vivimos de eso vivimos y luego viene la acreditación de cada docente que ese es otro problema me comentaba una amiga que obtuvo residencia y luego se nacionalizó en Francia me comentaba una amiga ella es docente me comentaba la situación en las universidades allá resulta que hay un sistema de acreditación en Francia que da unos puntajes extraordinarios yo creo que lo mismo está llegando a nuestros países unos puntajes extraordinarios que mejoran el escalafón y mejoran sueldo y mejoran muchas cosas puntajes extraordinarios para los profesores que publiquen investigación por supuesto original entonces mire el análisis que hacía mi amiga mire el análisis que hacía mi amiga decía ella si yo como docente le dedico media tarde a un estudiante para ayudarlo en su comprensión de la asignatura o incluso abordar una situación personal es que no se nos olvide que nuestros estudiantes son seres humanos por Dios no son simplemente máquinas de aprender así como nosotros tampoco somos máquinas de enseñar entonces me decía esta profesora ella tiene su nivel de doctorado realmente es una mujer muy muy brillante decía ella si yo como docente le gasto media tarde a un estudiante por una situación personal que tiene por darle una asesoría por ayudarle a entender eso no produce puntos entonces llegó un momento en el que un compañero de ella en esa institución le habla con caridad caridad entre comillas y le dice deja de perder tiempo con ellos con esos esos ellos son quienes los estudiantes saca tiempo para tus artículos y está como que no entendía mis que lo que vas a publicar entonces resulta que la mayor parte de estos docentes nunca tienen nada de tiempo para el estudiante porque eso no da puntos y uno se pregunta pero la docencia no era para eso la docencia no era exactamente para eso para crear mejores procesos de enseñanza aprendizaje no se supone que en eso es en lo que estamos entonces fíjate hasta donde se instala la mentira también en eso entonces para lo que nació la educación es decir para prestar este hermoso servicio enseñanza aprendizaje eso ha desaparecido en muchos lugares lo único que interesa son mis puntos y mis puntos son logré publicar en el jornal de no se que entonces si yo logré publicar allá eso si da puntos en cambio si yo le ayudé a una muchacha que estaba confundida porque no entendía porque estaba mal porque tenía un problema un joven que tenía un conflicto si yo le ayudé eso no vale nada entonces vamos creando también una cultura de la mentira en ese plano octavo vamos llegando al final y a la conclusión en la presentación del afecto y del amor de pareja especialmente en las películas una de las mayores causas de frustración en muchos jóvenes es que sueñan con una relación afectiva pero el problema es que tienen la cabecita llena de qué de películas es decir el hemisferio izquierdo está completamente lleno de Hollywood y el hemisferio derecho completamente lleno de Netflix o sea que esas pobres criaturas lo único que tienen es cuerpo calloso no tienen no tienen más nada y enamorar a base de cuerpo calloso es difícil entonces esta gente vive con un amor que es de mentira porque resulta que en las películas se encuentran se gustan se miran apasionadamente se dan un besote amanecen en la cama y luego se preguntan ¿y cómo te llamas? con esa idea de amor dime ¿qué se puede construir con esa idea de amor? entonces salen pésimamente preparados noveno el uso de la publicidad está repleto de mentiras ya he contado esta historia otras veces un amigo que trabajaba en una agencia me decía padre procure no comprar nada está difícil ¿no? pero sobre todo no compre nada que lo adelgace yo seguí ese consejo no pero póngale cuidado porque lo decía póngale cuidado porque lo decía el hombre este él trabajaba en el departamento de fotografía en la sección de fotografía de una agencia publicitaria ustedes han visto esas fotografías donde sale una modelo espectacular que ha utilizado el nuevo producto adelgazol gracias a adelgazol entonces la meten a ella dentro de un pantalón gigantesco gracias a adelgazol reduje no sé cuantas tallas y me decía él era el encargado de hacer las fotos esas que luego todos vemos y me decía él por supuesto yo conozco esas modelos la inmensa mayoría de ellas nunca nunca tuvieron sobrepeso nunca fueron gordas entonces nos presentan como resultado de un producto algo que es falso algo que es mentira entonces ¿qué pasa? que los que tenemos que sumirnos compramos el producto porque queremos ser como ese queremos ser como ese modelo que sale allá ¿no? sale un tipo con ese abdomen aquí el six pack una cosa queremos ser como ese modelo y resulta que el modelo ese nunca fue gordo y uno cree que el producto lo va a llevar a ese punto y el producto no lo va a llevar a ese punto entonces estamos metidos en esa mentira también de la publicidad y la décima en nuestras propias relaciones cotidianas muchas veces hay falsedad ¿cuál es la mayor queja que yo escucho espero que eso no suceda aquí pero si ha sucedido para eso están ya los confesores listos ¿qué cosa? ¿cuál es la mayor queja que escucho yo en el mundo laboral? la gente te presenta una cara pero luego por detrás son otra cosa esa es la queja que yo como sacerdote más escucho en el mundo laboral el mundo de la apariencia del engaño te dicen una cosa pero son otra cosa por detrás están hablando yo nunca he podido saber cómo hablan por detrás pero por detrás por detrás están hablando dicen ellos en todo caso ¿qué quiero decir? hermanos si podemos hacer algo si podemos hacer que lo concentro en tres puntos primero podemos ser más verdaderos mucho más verdaderos más auténticos menos apariencia más sencillez más realidad que no significa ser rudos ni atacar a los demás pero si podemos hacer algo podemos empezar a ser mucho más verdaderos segundo yo les invito sean fieles a su vocación más profunda de docentes de verdad pongamos en primer lugar a nuestros estudiantes en lo que tiene que ver con el trabajo cuando fuimos cuando tomamos la decisión de ser docentes estoy seguro que pensábamos en clave de servicio no pierdas eso por favor tú tomaste este camino estoy seguro porque tenías una vocación de servicio no la pierdas y tercera recomendación ayúdenme ayudémonos todos a desenmascarar estas mentiras ante los jóvenes cada verdad que un muchacho de estos logra descubrir le puede salvar muchos pero muchos días de amargura y nosotros podemos hacer algo al respecto gloria al padre al hijo y al espíritu santo no Gracias.